Apio Quijano se convierte en el primer líder de la casa de los famosos. Vaya arranque en la casa de los famosos México y es que a tan solo días de haber comenzado, ya se ha puesto sabroso el asunto dentro y fuera del reality. Esta vez por Ferca y Jorge Loza, pareja que, bufeo TV te dio a conocer que salían juntos, pero que ahora ha causado sorpresa al asegurar que mantienen una conexión muy cañona pero ambos se han negado. Dentro del reality, situación que secunda Sanic Berman, pero que causó polémica al revelar algunos detalles de la pareja. Y es que en la emisión de este 5 de junio, Sanic Berman, Gustavo Adolfo Infante, New Yorka y Eduardo Videgaray fueron los famosos que conformaron a los panelistas de la noche. Por lo que la polémica no solo existió dentro de la casa, sino también afuera cuando la periodista aseguró que novios no eran, pero sí, habían tenido relaciones. Bueno. Gritarles a todos, verse enojadísima y sacar fuego por los ojos cero quiere decir que Ferca esté celosa. Yo le creo, si tienen relaciones, pero eso no quiere decir que son novios, refiriéndose a que lo que los famosos aseguran sobre no ser pareja, dentro de la casa es real, pues solo es carnal. Declaraciones por parte de Sanic que de inmediato causaron ruido entre los panelistas y los conductores. Primero porque no le creen a Ferca y Jorge que no sean pareja y aseguran con el tiempo comenzaran a sacar su romance. Sin embargo, los presentadores no vieron mayor reparo en lo sucedido e incluso dijeron, en pleno siglo XXI que cada quien que haga con su cuerpo.